Ey, yo sé que hay una pila de envidioso, que habla más de mí Pa' toda esa gente, escuchen lo que yo le canto aquí Este es el baby, masacrando puntos Pero con respeto, cabrón, masacrando la competencia Tú sabes que ninguno juega con nosotros Pa' los que me tiran y los que me critican Váyanse de aquí, vamo' loco que salpican Pa' los que me tiran y me hacen coro No me pongan cara, que le paso el rolo Pa' los que me tiran y los que me critican Váyanse de aquí, vamo' loco que salpican Pa' los que me tiran y me hacen coro No me pongan cara, que le paso el rolo Que le paso el rolo No me pongan cara que en esto me mantengo Metiéndole duro, metiéndole con flow El que me diga algo lo mato con amor Le meto bien duro a esto en la pista Yo lo mato papi, no se fue de vista Ni saco en revista, pero si le tiro Hay que ser realista, lo dejo hasta falta de vista De vista, de vista, de vista, de vista cabrón Esto es el baby, partiendo la pista Yo mato el record cabrón Ustedes saben como es Esto es para los billosos Caí con los labios Yo sé que ustedes quieren que yo me apague Pero eso nunca van a ser porque yo tengo la llave Y tengo esa tunda que a ti te falta Si quieres tírame con la corte y después con la larga Verdaderamente tírame con la que quieras Tú sabes bien que en esto yo me pongo super fiera Me repuesto solo y a mi manera Sígueme tirándome tú te vas pa' afuera Y los que me critican Váyanse de aquí Vámonos locos que salpican Pa' los que me tiran Y me hacen jodos No me pongan cara que les paso el rolo Pa' los que me tiran Y los que me critican Váyanse de aquí Vámonos locos que salpican Pa' los que me tiran Y me hacen jodos No me pongan cara que les paso el rolo Hey Va sacando puntos Tú lo sabes Baby Nadie más con la clave Un estudio Diamante Record Tú lo sabes ¿Qué? Un estudio Un estudio Corazón Gracias.